Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Francisco concluyó los cuatro días de las primeras celebraciones de Pascua de su pontificado. El sábado ofreció una misa de vigilia, donde además bautizó a cuatro adultos de diferentes nacionalidades en la Basílica de San Pedro. El domingo de resurrección, el sumo pontífice realizó una misa pública ante una abarrotada Plaza de San Pedro, donde se estima que había cerca de 250 mil fieles. Salíes Urelle, en estos Jornos Santísimos, inalzamos a Dios la nuestra preguera unánime, para que la lluvia de la Pascua se extienda en el mundo entero. Una vez concluida la misa, el Papa Francisco decidió compartir la alegría de esta fecha con los fieles que asistieron, recorriendo la Plaza de San Pedro en su papamóvil. Ahí recibió una playera de su equipo de fútbol favorito, el San Lorenzo de Argentina. Además, también se detuvo para saludar y bendecir a varios infantes, incluyendo a un niño discapacitado, que expresó su felicidad de conocer al Papa. El Vaticano le había preparado un saludo de Pascua que sería leído en 65 idiomas, pero el Papa Francisco decidió realizarlo solo en italiano, idioma que más ha usado durante su pontificado. En su primer mensaje Urbi et Orbi, el Papa pidió por la paz mundial, en específico por los conflictos en el Medio Oriente, la violencia surgida en África y la paz en la península de Corea, con la creciente tensión bélica entre ambas naciones. Esta fue la primera ocasión en la que el Papa Francisco ofreció un mensaje desde el Balcón Papal desde que fue electo el pasado 13 de marzo. Cadena 3 Noticias, David Berrones.